El mandatario se refirió por primera vez al anunciado aumento de 30 a 50 pesos el cobro del peaje, que además se cobraría a la entrada y a la salida del Gran Santo Domingo. En los próximos días el ministro hablará con el país, con la decisión definitiva acerca de eso. ¿Es una decisión del gobierno? Todavía, todavía. ¿Pero ayer el ministro? Alas del gobierno, todavía. El jefe de Estado también habló de la reforma al Código Laboral. Dijo que se compromete a garantizar los derechos de los trabajadores, pero primero debe haber un consenso entre los tres sectores que discuten el tema. Ahí hay tres partes que están negociando, cualquiera de la parte beta. Yo no sé por qué hay tanto nerviosismo, porque si no llegan a un acuerdo, no llegan a un acuerdo. Otro punto abordado por el presidente Medina es el proyecto de ley de naturalización. Asegura que antes de someter el anunciado proyecto al Congreso, está consultando con sectores ligados al tema. Porque tenemos una sentencia que nos obliga, y entonces vamos a buscar la forma más idónea posible para que nosotros podamos salir de esta situación. Y estamos consultando a la gente que tiene conocimiento de esto, pero en los próximos días tendremos un proyecto por lo menos. El mandatario habló en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, a donde acudió a solidarizarse con el ex ministro de Turismo, Félix Felucho Jiménez, por el fallecimiento de su padre. Tomás Marte, Noticias 23.